El Consejo de la fecha, hoy es 16 de septiembre del año 2016 y en ese sentido le voy a pedir a nuestra Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso para verificar el cuerpo. Señor Israel Orlando Acuñahuón Coquiz Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide Señora Susana Stiglitz-Watson Señorita Daniela Lozano Vitor Señora Franca Rey Camino Señor Alfredo Esteban Ligabriel Señor Martín Bustamante Gastro Señor Jorge de Albertis González del Riego Señor Alfredo Sousa Lozio Al coro, señor alcalde Muy bien, con el coro un reglamentario damos con instalada esta sesión y vamos a lo que es la aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 25 de agosto del año 2016 todos ustedes han recibido el acta si hay alguna observación no habiendo observaciones sobre la misma vamos a proceder a votar aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar el acta si no se expresan los señores de conformidad se aprueba por unanimidad de voto muchísimas gracias vamos al siguiente punto, por favor estación despacho señor alcalde, la Secretaría General ha recibido dos documentos los mismos que voy a mencionar el primero de ellos es el proveído 424 remitido por la gerencia municipal mediante el cual traslada el informe 14-2016 de la gerencia de planificación y presupuesto respecto a la implementación una recomendación del informe 003-2008 referido a contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios de la municipalidad por la oficina de control institucional este informe se encuentra a disposición de la Secretaría General si algún miembro del consejo quisiera tener mayor información el otro documento es el informe número 266-312-352 de la gerencia de administración tributaria informando sobre los resultados de gestión en recaudación tributaria al 31 de agosto del 2016 de igual manera este se encuentra a disposición de la Secretaría General es todo señor alcalde bien, muchas gracias entonces pregunto si hay algún pedido por escrito ningún pedido señor alcalde bien, no habiendo pedidos estamos entonces en la estación de informes permítanme informar tres temas el primero de ellos es que el día 27 de julio de este año con ocasión de la transferencia del mando algunos presidentes de otros países llegaron al país, al Perú y en Miraflores se hospedó el presidente Horacio Manuel Cartes de Paraguay tuvimos a bien entregarle una ceremonia que se hizo en su hotel en el Hotel Belmont las llaves de la ciudad esto quería informarlo al pleno del consejo porque es un tema que corresponde en una sesión anterior debía haberlo hecho pero el tiempo nos ganó esto ha sido, como repito, en aquella fecha y con relación a la locación de la transferencia de mando el segundo tema que quería informar es que aquí en la mesa tenemos un premio que voy a después a pasar para que lo puedan ver todos lo puedan de alguna manera compartir es un premio otorgado por ASIET ASIET es una institución internacional en temas de gobierno electrónico y en este caso Miraflores ha sido reconocido por su práctica en Miraflores 2.0 que tiene que ver con el tema de los canales de participación vecinal que se han abierto es un premio muy importante, muy interesante se entregó en días pasados en Uruguay lo recibieron el gerente de informática el señor Erick Peña y el gerente municipal el doctor José G. Mesa Salazar lo que se valora de esto es que hay un reconocimiento internacional por temas de participación vecinal a través de canales de tecnología como son los canales que se han abierto y a qué nos referimos fundamentalmente todos los temas que tienen que ver con las redes, aplicativos y todos los mecanismos que hay para que el ciudadano pueda estar en comunicación con la municipalidad de Miraflores y esto se engarza con el tercer informe el consejo me dio autorización para viajar a la ciudad de Yinchuan a la conferencia que había de ciudades inteligentes estuvimos ahí entre los días 7 y 9 de septiembre que fueron los días de la conferencia y quería comentarles que en el primer día de conferencia en la última de las reuniones hubo un panel de alcaldes y me tocó participar en aquella oportunidad conjuntamente con el alcalde de la ciudad de Ipswich en Australia estaba también la alcaldesa de San Quentin y el alcalde de Niza ambos últimos, los últimos dos mejor dicho de Francia fue bien interesante porque ahí se discutió también un tema de participación vecinal y la importancia del uso de la tecnología para facilitar precisamente esta participación vecinal se mencionó que era a su vez importantísimo la posibilidad de tener esa relación uno a uno con los ciudadanos pero que estas relaciones uno a uno pueden ser muy ricas con relación a un grupo muy chico de personas y lo que se busca es tener cada vez más la posibilidad de llegar masivamente y ofrecer masivamente a las personas la posibilidad reitero de tener una interacción con sus autoridades creo que ha sido sumamente valioso y agradezco al consejo también por la autorización que me dieron en aquella oportunidad para poder participar bueno, eso es lo que quería informar no sé si hay algún informe en mesa de algún regidor o alguna regidora si no hay informes entonces estaríamos en capacidad de pasar a la orden del día vamos a la orden del día por favor orden del día proyecto de ordenanza que modifica el reglamento de organización y funciones y responsabilidades de la Procuraduría Pública Municipal de Miraflores aprobado por ordenanza número 344 al debate si, señor Sousa tiene usted el uso de la palabra le pediría por favor que apriete el proyecto de modificación del reglamento solicitado por la Procuraduría Pública de Miraflores es correcto lo que estamos tratando en este momento señorita secretaria es el proyecto de ordenanza que modifica el reglamento de organización funciones y responsabilidades de la Procuraduría Pública Municipal de Miraflores para informar que este proyecto lo vimos en comisión es un proyecto efectivamente que modifica el reglamento solicitado por la Procuraduría Pública de Miraflores y obedece básicamente a la adecuación del reglamento al decreto legislativo 168 que se refiere al sistema de defensa jurídica del Estado y donde otras cosas entre las modificaciones se establece que la defensa jurídica de la municipalidad se establece la defensa jurídica de la municipalidad más no de sus representantes así como su participación de la Procuraduría en los procedimientos de conciliación extrajudicial y suscribir los acuerdos respectivos se hacen toda esta serie de modificaciones en base no solamente al decreto legislativo 168 sino a otras reglamentaciones que han ido saliendo en estos años que han pasado muchas gracias bien viniendo este pedido de parte de la Procuraduría y habiéndose mencionado lo que se ha mencionado estamos en capacidad de votar salvo que hay alguna otra intervención no habiendo más intervenciones procederemos a votar aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar este proyecto sírvanse expresarlo en señal de conformidad se ha aprobado por unanimidad de votos muchísimas gracias vamos al siguiente punto proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la donación de 145 bienes dados de baja calificados como bienes RAE cuyo valor asciende a 126.661.39 soles a favor de carensis solution in industrial and mechanical perusac de conformidad a las consideraciones expuestas en el presente acuerdo el debate ofrezco el uso de la palabra ha levantado la mano el señor Sousa Lozio adelante por favor para informar nuevamente que esto lo vimos en la comisión de asuntos jurídicos esta donación RAE no es otra cosa que los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que son las computadoras camas fotográficas ventiladores etcétera que es lo que se está donando en estos momentos se establece que la donación a la empresa Canesty Perusac como beneficiaria porque es una entidad especializada en el manejo y comercialización de residuos sólidos que pudieran causar impactos negativos en el medio ambiente y por ende a la salud de la población por lo que de acuerdo a la normatividad se encuentra debidamente registrada en la Dirección General de Salud y residuos sólidos de Tijesa por lo tanto califica como receptor de donaciones y nuestro voto fue a favor gracias alguna otra intervención esto tiene que ver también aprovecho para comentar con una política ambiental que se está trabajando de tener espacios donde se puedan depositar aquellos residuos que muchas veces se generan en nuestras casas en las oficinas y que son residuos que se van cada vez produciendo más rápidamente por ejemplo las baterías de los teléfonos las impresoras las computadoras todos los que son aparatos eléctricos y electrónicos por eso se llaman RAES residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y hay gente que les da alguna alguna finalidad esto está siendo donado está siendo dispuesto de la manera que se ha propuesto esta mañana entonces dicho esto si se nos ha gustado la segunda intervención gracias justamente señor alcalde a lo que usted se refiere quería felicitar a la subgerencia de desarrollo ambiental porque ahí recibí justamente este folletito donde se habla de los residuos aprovechables y se indica los horarios de recoco a dónde se pueden dejar para qué sirven etcétera y los felicito por esta campaña que están haciendo muchas gracias que tiene que ver repito con varios aspectos que se están manejando como por ejemplo esto de los residuos de aparatos eléctricos o electrónicos el tema de la basura que se crea en la fuente que tiene un valor que es nuestro programa emblema que se llama basura que no es basura o también dentro de este programa lo que es algo que últimamente es incorporado con mucha fuerza la recolección del aceite para que esto no sea dispuesto a través de las cañerías todas estas cosas tienen la visión de poder tener una respuesta local para los temas ambientales generar conciencia y además después buscar que esto puede escalar a un nivel no solamente local sino a un nivel más global es un poco la idea muy bien vamos entonces a proceder a votar el proyecto que está en mesa si no hay más intervenciones aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar la propuesta se expresa nacional de conformidad se ha aprobado por unanimidad de votos muchísimas gracias vamos al siguiente punto por favor proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la donación de la unidad vehicular consistente en la camioneta dado de baja cuyo valor asciende a un sol acorde con lo indicado en la resolución de gerencias de administración y finanzas número 150 guión 2015 guión GAF a favor de la municipalidad digital de Yaután provincia de Casma región de Ancash de conformidad a las consideraciones expuestas en el presente acuerdo al debate si no hay debate esto también viene con un proyecto de la comisión perspectiva vamos a proceder a votar aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar esta donación se van a expresar nacional de conformidad se aprueba por unanimidad de votos también muchas gracias vamos al siguiente punto proyecto de acuerdo de consejo que apruebe la licencia del alcalde de Miraflores Jorge Vicente Martín Muñoz Wells y autoriza su viaje a la ciudad de David provincia de Chiriquí Panamá por el periodo comprendido entre los días 19 al 23 de septiembre del presente año inclusive a fin que participe en el evento entre alcaldes encuentro de seguridad ciudadana actividad en la que ha sido invitado a participar como expositor de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acuerdo antes de proceder al voto quiero comentar que esta es una invitación del PNUD de Panamá para participar en un evento que se realiza en una provincia que es David cercano a Costa Rica donde se quiere discutir sobre temas fundamentalmente de buenas prácticas en seguridad ciudadana hemos sido invitados para estar con ellos entonces procederemos a votar a aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar este proyecto se van a expresar en el señal de conformidad se aprueba por unanimidad de votos agradezco el voto y vamos al siguiente punto no sé si tenemos algo más es todo señor alcalde no habiendo más temas que tratar vamos a pedirle a los miembros del consejo que se sirvan exonerar de la aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados esta mañana aquellos miembros del consejo que estén a favor de esta exoneración se van a expresar en el señal de conformidad se aprueba por unanimidad se exonera de la aprobación del acta y los acuerdos se pueden tomar inmediatamente muchas gracias no habiendo más temas que tratar vamos a proceder a levantar la sesión y los acuerdos y los acuerdos